hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno pues hoy vamos a hablar nuevamente de peugeot y es que se ha escuchado se ha visto lo habéis comentado también ha recibido algún que otro correo electrónico hablándome de ello y bueno pues vamos vamos a entrar en el tema como habéis leído en el título del vídeo os he puesto hipotético 205 eléctrico y es que bueno pues se ha escuchado de que podríamos tener una variante eléctrica de este mítico modelo os recuerdo que no sería el único fabricante pues que en sí sacaría modelos antiguos y los traería de nuevo a la vida como eléctricos pero este seguramente no sea el caso siento desilusionados vale el modelo que os voy a poner detrás mía no deja de ser pues bueno realizado por una persona vale que no es el que ha hecho peugeot en este caso y sería pues el hipotético pero no 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 está confirmado para nada lo que sí que sabemos y vamos a entrar en detalle es que bueno como ya sabéis cuando una marca saca un modelo en este caso pues sería el citroen c3 vale completamente eléctrico el resto de marca de la compañía en este caso estelantis pues también lo saca en o en todas o en casi todas las marcas que también tienen ya sabéis bueno pues que el grupo estelante tiene citroen con el nuevo c3 y eso lo quiere pasar también a peugeot y se empezaba a escuchar que podría ser el 205 eléctrico pero no y por qué bueno pues os digo el 205 en su momento pues llegó a derivar hasta el 208 actual y el 208 actual ya sabéis que tiene su variante eléctrica así que el nuevo c3 de citroen pasado a peugeot podía ser el 108 vale el 108 es decir una variante más pequeña más económica que el 208 actual eléctrico que tenemos sería muy bonito y la verdad que bueno pues el mítico 205 yo creo que le recordamos todo el mundo y es la verdad que una pasada volverle a tener entre nosotros pero oye y luego a lo mejor pues yo dice le da la ventolera pero si tengo el 208 eléctrico ya la verdad que sería un poco pues no sé cómo deciros vale así que casi no pensaré que lo vamos a tener no se puede decir no porque pero yo de momento no ha dicho no ha confirmado lo único confirmado que tenemos y podemos decir es que el citroen e c3 va a tener su variante en peugeot pero que sea el 205 no está confirmado se escucha que puede ser un 108 es decir uno más pequeño pero esperemos y al final veremos qué dice yo que hace yo cuando nos confirme exactamente qué piensa hacer bueno mundo pues nada vuestras opiniones abajo en caja de comentarios como siempre y recordar que mañana nos vemos venga a ser buenos hasta mañana